Bueno, buenas noches, buenos alumnos que quiero. Buenas noches. Antes, espectáculos, como siempre, con la charla de hoy. Invitarles a lo que hay la próxima semana. El día martes 21 vienes a la llena, con la temporada de estrenar. Espectadores, somos el Ricardo Alza, Peños Gabás, que están preocupados por ese asunto de estos espectadores. Creo que mucho más apuntados al teatro. Y el día jueves viene el licenciado Juan José Suárez con la ruta en la clase escolar, la experiencia en la educación superior. Eso lo que hay la próxima semana. También recordar que le doy el aporte voluntario, bajar los carritos, el aporte voluntario, y bueno, sin más, entonces es un tema bastante importante en el momento, pero tan simple ya. Si en algún momento quieren hacer un comentario, una punterada en la que la idea es que lo podamos comenzar más tranquilo. Arranco con esta gráfica, la tomé de un estudio que salió en el 2009, que se llama los límites planetarios. Y se trata de definir un espacio seguro para operar como humanidad. Ya vamos a ver, pues, eso me nos va diciendo. Bien, estudió un grupo de científicos del Centro de Residencia de Estocolmo y terminó siendo un concepto, pues, bastante útil para empezar a enmarcar, pues, o cuadrar los reinos más grandes que nosotros tenemos como humanidad. Lo que esto muestra aquí es, en la escala de tiempo, hace 100.000 años, cómo han ido variando las condiciones de la Tierra, cómo han ido variando las condiciones de práctica. O sea, pues, aquí estamos apenas hace 100.000 años, pues, la Tierra tiene 4.500 millones de años, y podríamos ir viendo un montón de variaciones supermísticas en el tiempo. Pero aquí nos enfocamos hace 100.000 años, ¿cierto? 4.500 millones de años que tenemos. Y vemos cómo aquí va cambiando la temperatura y cómo cambia también aquí una medida que se concedió a todo el centro, pues, que simplemente muestra, como les digo, una variación bastante fuerte, como ven acá, en todo este tiempo. Pues, hace un poco más de 80.000 años que salieron los primeros humanos modernos de África. Aquí tenemos, pues, varios hechos, ¿cierto? Siempre con toda esta inestabilidad, y hace unos 11.000, 12.000 años, comenzó una época bastante estable, que se llama el Oroceño, ¿cierto? Aquí vemos, pues, entonces, cómo la temperatura se estabilizó, cómo las condiciones del planeta empezaron a ser más estables, y, o sea, no es coincidencia tampoco, que ya pudiéndonos nosotros establecer mejor sin esas condiciones que estaban variando con tanta frecuencia, pues, digamos, igual en esta escala de tiempo, pero variando bastante, pues, pudimos comenzar a intervenir ese entorno, a cambiar ese entorno. Entonces, no ser solamente obra de la naturaleza, sino ser artífices también de ese entorno, empezar a modificarlo, pues, más profundamente. Y tampoco es coincidencia, pues, que ya estando establecidos, habiendo cambiado, pues, ese patrón sedentario, pues, a lo mejor estemos más despachados, a conversar más, ¿cierto? Y empecemos a construir relaciones más fuertes, y surjan las grandes civilizaciones, ¿cierto? De todo eso, gracias, porque, gracias a que hay un entorno que nos permite, pues, establecernos y quedarnos ahí. Entonces, evoluciono. En cuanto a estos científicos, nos dice que nosotros ya estamos saliendo de esta edad geológica. Es más, ya salimos de esta edad geológica y nos encontramos en una que se llama el antropoceno. El antropoceno, y es así porque, pues, nosotros, como seres humanos, somos la fuerza dominante en el planeta. Y podemos sacar al planeta de este estado estable en el que se encuentra, ¿cierto? O sea, esas condiciones favorables que nos permitieron progresar como civilización y podemos sacarnos de ahí. Entonces, hay algunas personas que lo repuntan todavía, dicen que, o sea, no estamos para definir una nueva edad geológica ya. Es un debate que se da, pero, en todo caso, el concepto es interesante para no decir que las cosas están cambiando por todo. ¿Y cómo están cambiando? O sea, ¿qué es lo que empieza o lo que nos pone en riesgo de salir de las condiciones estables? Ellos definieron nueve problemáticas. O sea, nueve procesos críticos del sistema tierra que, si nosotros no atendemos, como hoy previo, podemos cambiar esas condiciones, ¿cierto? Entonces, de ahí hablan de los límites planetarios. Nosotros sabemos que en esta sociedad no le gusta mucho que yo hablo de límites, ¿cierto? O sea, todo lo que sea imponer un límite, al parecer, es molesto, y sobre todo cuando hablamos de crecimiento, ya sabes que decir que el crecimiento económico debe evitarle, pues, es casi un insulto, ¿cierto? a la forma en la que vivimos. Pero ellos llegan acá a decir, no, efectivamente, nosotros tenemos que respetar unos límites del sistema tierra. Y esos límites se dividen en varias problemáticas. Entonces, aquí los vemos, que no vamos a empezar a hablar de todo, pero ya van a ver por qué arranco también con este cuento. Pero tenemos el cambio climático, tenemos un asunto de nuevas entidades que se refieren a sustancias químicas y también nuevas formas de vida que no pueden adaptarse bien a los ecosistemas en el que no conversan bien con estos ecosistemas. La cantidad que está va a saltar este... Ya llegamos, pero hay un acortamiento de los estratosféricos, el famoso agujero de ozono, ¿cierto? En la capa de ozono, como he escuchado, que aquí la comienza también para ver que las decisiones tomadas a tiempo y las medidas inteligentes y valientes pueden cambiar las cosas. Aquí hubo algo que se llama el protocolo de Montreal, empezó a regular ciertas sustancias y permitió que la mujer en la capa de ozono pues empiece a cerrar. Es decir, que ese ozono estratosférico se vuelva a regenerar cuidando donde se vuelve a su través de la vida. O sea, que sí se puede, ¿cierto? Estamos de las decisiones que son. A significación de los oceanos, otro problema muy grande, casi nadie habla de eso, le dicen el otro problema del carbono y es uno de los problemas más graves que enfrentamos porque la cantidad de ceólogos que tenemos en la atmósfera empieza... Es tan grande que hay una absorción bastante grande también de los oceanos los oceanos han absorbido más, alrededor del 30% de las emisiones de CO2. Es decir, imagínense que si estamos con el problema de cambio climático, ¿qué pasa si los oceanos no absorben todo eso? Entonces, esto, un flujo de geoquímico no es relacionado con el nitrógeno y la tripulina, uso del agua fresca, también el uso de la tierra y un tema que llaman integridad de la bioseca, que es el asunto de biodiversidad. Esto es muy interesante porque nos muestra también en qué estado nos encontramos, ¿cierto? Ellos definen tres escalas, definen unos límites, unos valores para eso y ya vemos que hemos cruzado varios, pues cruzamos definitivamente el de integridad de la bioseca, cruzamos el de los biogeoquímicos ya por mucho y estos también, pues ya están en una zona de incertidumbre, ¿cierto? Hay un mapa que es este de aquí, carga de aerosoles en la atmósfera. Entonces, cuando nosotros hablamos de aerosoles, estamos hablando de unas partículas que uno normalmente cuando habla de aerosoles se imagina como un spray, ¿cierto? Pero los aerosoles son de partículas, pueden ser sólidas, pueden ser líquidas y simplemente quedan suspendidas en la atmósfera, ¿cierto? Esas partículas que están ahí empiezan a modificar un montón de procesos también en la Tierra, ¿cierto? Ya vamos a llegar ahí a un punto importante. ¿Qué pasa con estos límites? Que ellos nos definen como una especie de pecho, ellos nos dicen que de dónde nosotros no nos debemos pasar, porque los límites no debemos cruzar para mantener la Tierra, repito, en ese estado tan estable y tan favorable para nosotros. Entonces, eso es importante, ¿cierto? Tener en cuenta nosotros cómo vivimos cómo nos desarrollamos, qué no tenemos que cruzar para poder seguir viviendo acá. Pero el tema no es solamente de decir, pues, de dónde no nos pasamos, ¿cierto? Hacia arriba, sino, pues, de dónde nos pasamos también hacia abajo. ¿Cuál es nuestro mínimo, digamos, para sobrevivir? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para tener una vida digna, ¿cierto? Eso es muy complicado, porque ahorita hablar de una vida digna, o sea, ser justo y tener un mínimo de justicia, pues, es difícil, pero, pero, no, uno no tiene que enredarse mucho, uno se va a revisar qué ha pasado, por lo menos, en las últimas décadas, y sea la parte de esto. Si uno quiere hablar de un mínimo de justicia, voy a hablar, por ejemplo, del tema de los derechos humanos, ¿cierto? O sea, de eso ya desde 1948 salió la declaración internacional de los derechos humanos. Pero, a lo que me quiero referir con eso es que además de que nosotros, en nuestro desarrollo no podemos cruzar esos otros límites, pues, tenemos que respetar unos mínimos de justicia, y tenemos que garantizar que tengamos una vida digna, eso no puede estar ocurriendo, ¿cierto? Una crisis humanitaria a la que nos enfrentamos ahora, que puede ser la que ahora desde 1945, según las Naciones Unidas. Entonces, el asunto con eso, además de la pobreza, teniendo en cuenta, pues, que en el 2012 una de cada ocho personas en el mundo vivía en condiciones de extrema pobreza, o que no había ese asunto de beneficios de protección social, o sea, en gran medida, nos dice que nosotros necesitamos también construir un desmulgamento social. Además de ese techo ambiental, tenemos que tener en cuenta que tenemos que alcanzar los mínimos, y que estamos quedados en bastantes de esos aspectos. Y uno de esos aspectos muy importantes, obviamente, es el de la salud. Entonces, cuando uno habla de lo que no puede sobrepasar y del mínimo que tiene que construir, pues, puede estar hablando ahí, de este espacio que es justo y seguro para la humanidad. ¿Cierto? Una documentación social, unos fundamentos sociales que construimos para una vida dignos o un asunto de justicia y un tema de un techo ambiental que no podemos cruzar. Y eso se va a relacionar. Ahí el tema de justicia es, es un poquito complejo de abordar, pero pues, uno piensa en justicia y es un poquito la curiosidad para leer la cortina que estuvo en la universidad de aquí, se hacía la pregunta, pues, ¿qué es lo justo? Y ella lo definía como darle a cada cual lo que se merece. O sea, eso es justo, porque entonces la pregunta difícil empieza a ser, pues, ¿qué es lo que se merece cada uno? ¿Cierto? Con un campo de concentración de demanda y de empujo, pues, había un letrero que decía precisamente eso, o sea, cuando cerraban la puerta, ese era muy distinto a todos nosotros que decía el trabajo libera y lo decía hacia afuera, este decía hacia adentro a cada cual lo suyo, ¿Cierto? Como si esto fuera lo justo para estos naces, ¿Cierto? Eso era lo que se merecía en los judíos. Entonces, hay que preguntarse bueno, ¿qué se merece cada cual? Y ya uno dice, pues, claro, nos merecemos un acceso a la alimentación, un acceso a la salud, una equidad, una igualdad de género, una voz, una participación, todas esas cosas. Y salud, o sea, tenemos que tener una vida saludable. Si no estamos por debajo de esto, pues, estamos, claro, ya en un asunto de injusticia y por debajo de una vida digna si nos pasamos, nos estamos poniendo en riesgo. Yo quiero entonces amarrar todos esos asuntos. Este que estábamos hablando por la tarde es en el partido de la carga de los orígenes de la atmósfera esas partículas sólidas o líquidas que están flotando ahí en el aire y este asunto de salud. Y eso es de lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la contaminación del aire. Del artículo que le cite esta es la actualización ya la vez en el del 2009 hay una actualización en el 2015 cuando empiezan a explicar cada uno de los límites nos dicen que los aerosoles tienen un impacto, unos efectos muy serios en la salud humana bien conocidos y que llevan a quedar en alrededor de 7.2 millones de maestros por año en el mundo y que también afectan el funcionamiento del sistema tierra. Entonces aquí tenemos las dos perspectivas de una escritura del tema de cómo nosotros afectamos la salud ese elemento básico ese fundamento social y cómo también estamos afectando el medio ambiente y ahí es un canero es cómo también está definiendo tratando de definir ese límite ya no tanto desde el tema de la salud sino desde el tema de la afectación al medio ambiente. Entonces lo vemos acá ya marcado y lo vemos también en este informe de Planeta Vivo de la WWF ¿cierto? Como ellos van explicando también cuál es el reto al que nos enfrentamos ahora. Esto para profundizar y pasar un momentito también por ese asunto de los riesgos medioambientales. ¿Por qué? Porque todo el asunto de la sostenibilidad se basa o el desarrollo sostenible se basa en una premisa que puede ser bastante obvia a veces pero puede ser muy difícil de entender en otras ocasiones y es que eso que es ambiental eso que es económico y eso que es social está siempre ligado o sea el discurso de sostenibilidad basado en separatismo no puede seguir funcionando ¿cierto? que solamente es ambiental yo me enfoco en la sostenibilidad ambiental no usted se enfoca en un asunto y tiene que considerar partes sociales ambientales y económicos en todo momento ninguno ninguno de ellos es prescindible entonces es interesante porque si uno se da cuenta cruzar esos límites del planeta realmente también está impidiendo dificultar un montón que se construyen esos fundamentos sociales y eso es de lo que nos hablan de lo que nos hablan aquí pues primero que son los aerosoles porque esas partículas microscópicas que ya ahorita vamos a ver el tamaño de cómo es que se van produciendo y que pueden afectar esto afecta desde el punto de vista medioambiental un montón también en términos de clima el clima de la tierra estos aerosoles también afectan el balance de radiación de radiación de la tierra no son los mismos que un alto efecto invernadero estamos hablando de cosas distintas pero afectan ese balance de radiación además eso funciona cuando te llaman superficie de química heterónica o sea en esos aerosoles se dan otras reacciones químicas y alteran un montón los patrones de lluvia van alterando cómo va durmiendo y sabemos que con el cambio climático tenemos una cosa bastante grave y es que hay un montón de zonas que ya son húmedas que le están volviendo más húmedas y otras que están sentadas y están volviendo más sentadas y esto entra también digamos a perturbar más ese equilibrio entonces esos aerosoles y esas cositas que nos están flotando en el aire van afectando eso del índice del índice de desempeño ambiental de la universidad de Chile el año pasado nos hablan de un asunto ya volviendo desde ese techo ambiental al esternamento social nos hablan de algo bastante claro hay más muertes que están ocurriendo por la mala calidad del aire que por la mala calidad del aire ahí estamos hablando de esas soluciones que sí flotan en el aire que nosotros sabemos muy bien de dónde vienen por lo menos en nuestro caso pero de dónde vienen mayoritariamente cuando hablamos de aerosoles hablamos entonces de esas partículas que se producen por procesos de combustión los combustibles fósiles que nosotros quemamos y se van produciendo ahí esos son aerosoles primarios y hay otros que se forman ya reaccionando en la muestra que son aerosoles secundarios y eso es para el lenguaje que hablamos en este momento en cuanto a la contaminación del aire ese PL ese material particular que ya lo hemos leído en los periódicos seguramente un montón el PL 10 el PL 2.5 esos números hacen referencia al tamaño de las partículas que ahorita los vemos en una imagen bastante clara ellos ya hablan aquí de una cifra un poco menor ¿cierto? de 2015 perdón de 2016 hablan de alrededor de 6 millones de muertes en el mundo debido a esta problemática debido a esos aerosoles que van saliendo por ahí y este reporte de la Organización Mundial de la Salud nos dice que este ya enfocado en la contaminación del aire en cuanto a ambiente contaminación outdoor ¿cierto? que quiere decir que hay una diferencia entre los tipos de contaminantes que nosotros tenemos en el aire hay unos que son producidos y que están en el ambiente y hay otros que son internos y ahí es bueno hacer la diferenciación ¿cierto? cuando uno habla de esos contaminantes internos se está refiriendo principalmente a los asuntos de cocina o calefacción o sea la gente que todavía cocina con biomasa o sea hace chacorcho de leña dentro de la casa ¿cierto? u otra gente que lo utiliza para calefacción en Chile por ejemplo a mí me tocó nos tocó por allá en el 2015 una crisis ambiental una contingencia terrible porque allá la calefacción es la punta de leña entonces eso es también algo que puede afectar hacia afuera pero dentro de las casas va afectando un montón entonces esa es la interna la externa que ya se divide en dos un asunto de fuentes móviles que son los cargos el puerto automotor y unas fuentes fijas que son las chimeninas aquí atribuyen más o menos unas 3 millones de muertes en el mundo debidas a esta contaminación del aire esta contaminación absorbida la contaminación externa entonces uno habla de 3 millones de muertes y eso es un número pero entonces uno trata como de imaginárselo de alguna otra manera entonces uno puede coger toda la población de Medellín sumarle toda la población de Medellín y matar a todos sus habitantes y al otro año volver a matar toda la población de Medellín volver a matar toda la población de Medellín y matar a todos sus habitantes si uno se escandaliza cuando lee en un libro de un libro de Química en Mónica también de problemas o de patástrofes o de tragedias químicas entonces se habla de lo que pasó en Copal que no es entre ustedes hasta algún momento lo han leído pero una reacción que no se controló que produjo un contaminante que mató alrededor de 12 mil personas uno dijo que fue tan terrible pues y obviamente es terrible pero entonces aquí estamos hablando de una capacidad que está ocurriendo todo el tiempo y que está matando unas 3 millones de personas y está desapareciendo ciudades de este tamaño cada año eso es un dato pues que obviamente nos tiene que impresionar cuando uno habla entonces de decir tenemos que encontrar un espacio muy seguro para la humanidad un espacio en el que nosotros nos podamos mover para satisfacer esas necesidades que tenemos día a día porque hablamos de que hay una contaminación terrible sabemos que nos tenemos que movilizar tenemos que ir de la casa al trabajo tenemos que hacer vueltas tenemos que salir por ahí son necesidades que nosotros tenemos que satisfacer pero no podemos acabar con las cosas porque pues no vamos a poder seguir satisfaciendo las necesidades de sacar el contrato o vamos a estar impidiendo que a todos satisfagan sus necesidades empezamos con un conflicto por ahí de derechos que es bastante interesante pues la gente que dice yo me tengo que movilizar pero pues yo no movilizo en mi cargo solo yo ocupo más espacio en la ciudad o con camino más entonces que pasa con la gente que quiere también tener pues acceso a esa satisfacción de necesidades entonces desde el 2015 hay una agenda global para el desarrollo sostenible con 17 puntos muy claros que supuestamente digo supuestamente porque esto no está cerrando piedra y no es para que uno diga que esto no se puede cuestionar es una propuesta muy interesante y clara pero también es para mirarlo desde un punto de vista crítico si no quieres a mi me parece que cuando uno habla de que los líderes mundiales de en línea pues ponerse los pantalones bien puestos y decir es que lo que tenemos que hacer es esto pues uno se debe dar cuenta de lo que están diciendo pero hay un tema muy importante cuando uno habla de estas medidas que proponen desde las Naciones Unidas y es que ellas no son se me olvidó el término en los canales el término jurídico de manda son vinculantes o sea son medidas que un país tenga que adoptar inmediatamente entonces tiene que pasar por todo un aparato legislativo del país para poder convertirse en una ley para poder convertirse en algo que se obligue a un cumplimiento sin embargo es una iniciativa muy interesante aquí ven los temas que nosotros estamos hablando estamos hablando de combatir la pobreza y el gobierno sabe que tenemos el crecimiento de combatir la pobreza no quiere que los bienes lo digo como están diciendo el tema del hambre el tema de la salud de la educación de la igualdad de niños el agua la energía ahí hay bien el crecimiento económico es que por ejemplo le digo pues bien hay que ponerlo como medio nosotros pensamos que el crecimiento económico pues trae bienestar hay que ver como es que el crecimiento económico trae bienestar aquí le digo un algo interesante es que aseguran o ponen ahí también la cunita de que es con trabajo de ser ¿cierto? después es una oportunidad hablaremos más profundamente de toda esta agenda que la idea también era de dar un ancha de esto yo no me aconseguro traje de todas formas hoy pero hablar de qué contradicciones hay en el tema del crecimiento económico que es un crecimiento que se busca ilimitado pero que depende de los recursos que son limitados en fin industria no es infraestructura reducción de desigualdades ciudades sostenibles aquí tenemos todo un perrotero de cosas que nosotros de ahí nos podemos pegar eso es una declaración también y hay que entender algo muy importante es que declarar es comprometerse eso de que el pelo por la boca tiene formas más elegantes de decir si es eso declarar es comprometerse y si entonces los líderes están diciendo nosotros declaramos que son los objetivos para el desarrollo esta es la forma en la que nosotros nos debemos desarrollar cuidando el medio ambiente buscando siempre que haya una justicia social pues entonces uno tiene derecho a reclamar porque ellos están comprometiendo con eso entonces dentro de toda la agenda los puntos son muy importantes son 17 objetivos son 169 metas porque dentro de cada objetivo hay unas metas que se desplegan unas metas específicas y hay 230 indicadores entonces ahí ellos ya cuando dicen nuestro objetivo es salud y bienestar queremos garantizar vida saludable y promover el bienestar entonces hay una serie de metas entonces una meta nos dice a nosotros pues para el 2030 tenemos que reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades o químicos peligrosos y todo el tema de contaminación al aire al agua y a los suelos una meta clara o sea ese es un propósito del desarrollo entonces el propósito del desarrollo ya no solamente crecer económicamente ya no solamente hacer plata sino que es también garantizar salud y bienestar logrando esto y midiéndolo también según esta tasa de mortalidad que se atribute a esta contaminación del aire interna entre todas las casas y externa entonces lo tenemos dentro de la agenda mundial para el desarrollo y lo tenemos además en otro punto en las ciudades porque es que en las ciudades es donde nosotros tenemos más de la mitad de la población mundial hay ciudades una manchica de 3% del área del planeta y ahí vive más de la mitad de la población y se produce más del 75% de todas las emisiones de carbono estamos hablando de gases de efecto invernadero entonces lo que hay que actuar en las ciudades las ciudades son las que están consumiendo un montón de recursos por eso es que debemos diseñar ciudades compactas densificadas y muy bien distribuidas entonces el tema del aire cae acá cae en las ciudades también hay un asunto de carga que se produce por la agricultura pero el foco principal son las ciudades y ahí lo vemos también como una meta muy específica entonces al 2030 también reducir todos esos impactos adversos per cápita que hay en las ciudades incluyendo pues prestar atención a todo el tema de calidad del área y todo el tema también pues del manejo de residuos y aquí tenemos un indicador que es muy caro que va a pedir que es el P2.6 que es el material particular lo dice claramente refiriéndose a eso ¿cierto? ¿por qué? porque estos son los contaminantes más graves no son los únicos contaminantes del área pero son definitivamente los que más nos afectan para acabar de machacar también con todo el imperativo y todo el marco normativo o sea lo que nos debe regir para nosotros para darle voz a esto pues el año pasado se aprobó la nueva agenda urbana en Quito eso es un asunto que pasa cada 20 años ¿cierto? porque se reúnen otra vez los líderes mundiales a decidir entonces qué va a pasar específicamente en el mundo y al definir la agenda urbana se habla muy 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 concreta de ese compromiso de comunicar sociedades saludables entre otras cosas teniendo en cuenta las directrices sobre la calidad del aire incluyendo las de la organización mundial de la salud ¿qué pasa ahí? y creo que me hagan pero pues no importa ¿qué pasa ahí con eso? estamos hablando de un contaminante muy especial es el PM2.5 el PM2 es dañino también pero digamos que el enemigo principal acá y causante de las mayores enfermedades es el PM2.5 entonces la organización mundial de la salud establece unos límites muy claros para esa exposición al PM2.5 resulta que nadie o sea en ningún lado aquí no lo seguimos pero en Estados Unidos tampoco la norma europea tampoco sigue esas directrices de la calidad del aire entonces el llamado mundial obviamente es a que nos empecemos a seguir ahí y nos dicen otra cosa que se van a promover inversiones adecuadas en infraestructuras que promuevan todo ese bienestar de la sociedad entre otras cosas atendiendo el problema de la calidad del aire entonces uno ve que nosotros somos muy coherentes con esto ¿cierto? cuando tenemos apenas 50 kilómetros de los más menos 400 kilómetros de ciclorurras que necesitamos ¿cierto? y que en vez de construir más vías de esas pues estamos construyendo puentes ampliando calles por ahí por otro lado pues Colombia se supone que está acá incluido pues hay que ver esto cuando se va a aterrizando también al escenario local pero eso no va a pasar sonido ¿cierto? lo que necesitamos es empezar a poner este tema ahí en la gente hablamos de todos esos contaminantes yo sé que me estoy comentando mucho en este video obviamente impresionando que es ese asesino invisible que más nos afecta pero tenemos muchos otros tenemos el ozono tenemos el diéxido de azúcar tenemos también el monóxido de carbono y este material particular diferentes contaminantes que entran acá a formar este índice de calidad del aire esta es la digamos la norma en la que nos basamos nosotros aquí en el aire metropolitano entonces tenemos distintas clasificaciones para esta calidad del aire con distintos contaminantes entonces el ozono y es muy importante ver que también se den un promedio porque se trata también de la exposición o sea cuánto tiempo estoy expuesto a estos contaminantes y aquí está el PM2.5 en una concentración en un promedio perdón de 24 horas y esa concentración se mide en microgramos por metro cubo entonces hablamos de calidad buena calidad moderada calidad dañina a la salud para grupos sensibles dañina a la salud para todos muy dañina peligrosa requete peligrosa por parecer grupos sensibles son mujeres de embarazo personas que sufran de asma ancianos niños todos esos son grupos sensibles acá y este es el color naranja que nosotros estamos escuchando en la salida naranja que ha habido en los últimos días ¿cierto? ¿qué hay? o sea yo sé su grupo no debería salir a la calle o sea lo que dicen ahí es que entonces ellos no se pueden exponer pero no hay medidas con respecto a lo que se tiene que empezar a hacer desde acá el asunto el asunto es lo que ponen como límite la organización mundial de la salud ellos dicen anualmente aquí también no está por año entonces habremos más bien de 24 horas la concentración máxima recomendada por la organización mundial de la salud es de 25 microgramos por metro cúbico en otro medio de 24 horas 25 por encima de eso uno está expuesto ya a unas cosas danitas nosotros hablamos de calidad de la salud moderada y podemos estar perfectamente excediendo ese límite que pone la organización mundial de la salud nos pasamos acá y ahorita vamos a ver en esta manita si acá si nos abre igual si no hay incluso en su pantalla cómo nos mantenemos nosotros más o menos por las por esas concentraciones en una de las los invito usen esa esa página la página de si acá si acá punto 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 se descarguen la aplicación hay una aplicación para el celular ahí pueden ver aparte que es muy precisa para temas de lluvia esa es la única que decirte que creo yo también les muestra todo el tema de la calidad del aire entonces uno ve que permanentemente estamos por ahí por 24 25 si nos están yendo bien estamos por 22 20 todo el tiempo estamos por la cancina pero lo ridículo es que eso no pasa solamente en Colombia o sea según datos también de la organización mundial de la salud pero apenas una de cada nueve una de cada diez personas en el mundo vive en lugares donde la calidad del aire se ciña a esas directuras o sea el mundo se está enfexando por todos lados parece que claro hay unos lados donde nos estamos enfexando más pero si aquí tenemos un problema pues bastante grave con eso este es algo que le puede dar a uno también una idea de este material particular esto es un cabello este es el PM10 y de este tamaño es el PM2.5 estamos hablando de unas cosas de 10 minutos algo invisible que nosotros al respirar metemos pasando por los arreglos pulmonares que ese es el tema también que dicen que es lo más claro hablamos de 3 millones de muertes entonces en el mundo de bebidas de contaminación de la vida externa y aquí en Medellín en el área metropolitana ha sido difícil al parecer calcular esos datos entonces el estudio que hay y el que más cita es un estudio que es el profesor Elquí Martínez de la Universidad de Quioca morado en el 2007 un encargo y vamos pues con un estudio que le pidió el área metropolitana financiado por el área metropolitana pero que en este momento dicen pues eso cuando en realidad es un mal manejo de ese medio ambiente o sea no son desastres humanitarios son desastres humanos hay un personaje que yo admiro mucho y me gusta mucho como describe las cosas porque es es como un cuantiero es como un papá noé que es Gustavo Wilches no sé si bien lo conocen pero Gustavo Wilches habla de una forma como muy divertida también de lo que pasa cuando uno viola los derechos de la naturaleza entonces hay una forma de represalio entonces el área el agua perdón dice que tiene un derecho a fluir tranquilamente ¿cierto? entonces por su causa natural usted llega y le dice algo esto se sabe por aquí entonces llueve y hay un desbordamiento ¿cierto? lo que dice entonces no es tampoco pues es que uno y a mi me parece importante que la verdad la nación no quiera decir usted no interesa nada sino que usted tiene que conversarse todo va a negociar porque entonces a veces hay que tener un poquito tubo hay que encauzar ciertas cosas lo podemos manipular pero ¿cómo es que vamos a hacer esa manipulación del medio ambiente? cuando nosotros violamos el derecho en el aire a estar limpio porque pues uno también podría decir que yo tengo derecho a estar limpio y usted no queda a tirar tomate en el tiempo porque la cama está gemada y le suce pues entonces no hay nada grave yo tengo derecho a estar limpio el aire está pidiendo que nosotros que tengamos su derecho a estar limpio y cuando no lo hacemos pues toma también una actitud que es una actitud que es un poquito metabólico pero y toma una actitud que es perjudicial para nosotros la situación en Medellín entonces es efectivamente preocupante uno lo menos que puede decir es eso aclaración importante que como ven yo no he mencionado el cañón es importante y ya voy a decir por qué pero es el papel que juega nuestra geografía nuestra geografía de este valle de este valle de la ciudad en realidad es más un cañón si no estoy mal en el punto más ancho son 8 kilómetros o sea de pico a pico y esto antes de ser pues más bien que ser un valle pues es un cañón dificultó un montón la salida de todos estos contaminantes entonces hay varios fenómenos ahí que se van juntando unos fenómenos que se llaman diversión térmica unos fenómenos de una moscara estable que no permite que los contaminantes salgan o sea no hay suficiente radiación al suelo para que se le vea la temperatura de estos contaminantes del valle saliendo y se nos acumula aquí en el valle entonces que eso tiene que ver en este problema obviamente que tiene que ver en este problema pero yo creo que no puede plantear el asunto desde donde puede actuar o sea nosotros podemos cambiar las condiciones climáticas y meteorológicas del valle de la borrada y tenemos incidencia real sobre eso podemos decir que es que entonces que vienen de venir ciertos vientos que van a generar lluvias que van a generar nubes y van a producir esa atmósfera estable o vamos a empezar entonces a cortar un poquito el tamaño de las montañas para que no sea tan difícil que salgan esos contaminantes o sea que manera de maniobra tenemos nosotros ahí yo creo que es prácticamente muy exclusivo prácticamente para que no me dejan esta vista pero por el otro lado lo que nosotros tenemos es una de esas todas las cochinadas que estamos tirando al aire entonces ahí es donde nosotros podemos actuar ahí es donde nosotros podemos decir pues no queremos que esto se nos acumule sabemos que estas condiciones se van a repetir pero lo que tenemos que dar es tirar las cochinadas al aire es como si uno se imagina ahorita hablamos de Chile de la problemática en Chile si yo estoy en mi casa tengo una chimenea y yo sé que mi vecino me tapa el huequito de la chimenea o que ese huequito lo van a tapar que yo no prendo la chimenea porque todo se me va a quedar acá el asunto es como actuamos nosotros y que es lo que estamos haciendo esta página también es bacana es una red live les recomiendo que la busquen porque muestran información muy interesante sobre el tema de la calidad del aire y aquí nos dicen que tanto por encima estamos nosotros pero ya no promedio de exposición anual ya el límite de exposición anual no es de 25 sino es de 10 10 microgramos por metro cubo es mucho más retador otra parte es incluso la calidad moderada es esa calidad amarilla que creo que la que ya vemos acá yo creo que no es necesario que busquemos cómo está en este momento pero este es el pantallazo de lo que les muestro a ustedes el siata cuando entran ahí ahorita si ustedes de todo un poco lo revisamos pero demuestra qué pasa en las distintas estaciones de medición del patio a un rato como ustedes ven acá se fue tomado ahorita a las 5 de la tarde a las 5 y media de la tarde terminando la presentación en cártas estábamos en 30 y pico aquí estábamos en 24 aquí estábamos en 33 si ven todas usan ese tipo que recomienda que recomienda la organización mundial de la salud se hace una diferencia entre estas que se puedan paraítas y estas que son realistas estas se recuerden que son poblacionales y estas y otras no eso quiere decir que estas no representan un problema muy grande para la salud porque no se habita realmente en ese lugar pero esta es la de la plaza de Botero o sea esta salida está en la mayoría de Antioquia y está supuestamente catalogada como no poblacional eso es algo muy importante que hay que replantear y más allá de eso es también que otros puntos del medicionario hay una iniciativa muy bacana que se llama Ciudadanos Científicos que si ustedes también pueden dar la opción y son unas novesitas que están en casa de distintas personas y también muestran cuál es la situación ahí pero el problema que nosotros nos estamos enfrentando puede ser incluso mucho mayor aquí tenemos entonces estos datos y hay un punto que ya es como para siempre que podamos conversar un poquito sobre el tema y es el tema que hay que cambiar ¿cierto? entonces hay que cambiar los hábitos cambiar los hábitos y el hábitos es la forma en la que nosotros habitamos esto necesitamos cambiar los hábitos tener un estilo de vida distinto un estilo de vida más sostenible un estilo de vida más sostenible no solamente bajarle a la camita o darse bicicleta comprar responsablemente buscar los productos locales tratar de comprar orgánico ayudar a todas estas cosas que son ambientalmente amigables y socialmente justas también sino que es una súper participación o sea el estilo de vida sostenible y la forma en la que yo habito tiene que incluir también es decir a quien es mi rol y como participo yo también no es solamente este tema que es muy importante claro como me movilizo que compro o sea si voy a comprar entonces el carro o si voy a comprar la bici eléctrica ¿cierto? entonces que me llegue la ladera si no es como sube pues la bici eléctrica está ahí ¿cierto? claro necesitamos también elegir aquellos que van a quitar tanta barrera y tanta perencia que hay para que pueda entrar la movilidad eléctrica mejor ¿cierto? no es el disciplinario entonces yo creo que ahí cierro la indicación es que además de que todo esto se ha hecho pues también nosotros pensemos es como vamos a participar en este momento yo creo que cada vez nos vemos ahí abiertos como para preguntas y discusiones ¿cómo han sido en este momento el tema está bastante fuerte con la calidad de la gente de cierta especulación del conocimiento del conocimiento con el delictivo que refiero específicamente a la red social que empieza con la información a tomar el acuerdo que es un proceso o no es provincial por estos días nos vemos en el ángel republicano pues con la alarma que ahorita que nos mostraste el cuadro con la verdad que dicen con los colores de la vulnerabilidad de tus comunidades hacia los que se genera ¿qué tal se puede decir si le dicen alerta naranja pero ya no es a vos es una alerta naranja siempre como eso ¿dónde? 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 ¿dónde llega la velocidad de información en la que no llega en la influencia de la gente con el mismo tiempo? hay un tema de desinformación yo creo que que es muy importante pues la alerta naranja está establecida para estos grupos sensibles no se toma solamente no se dispara una alerta naranja cuando haya una estación de naranja por ahí hay todo protocolo hay protocolo que se desarrolló después de la crisis del año pasado que no teníamos protocolo para eso pero después de esa crisis se desarrolló un protocolo que se llama el COEJA ¿cierto? el protocolo de la creación de episodios crínicos de la calidad del aire ¿cierto? y ahí ya se definen en qué situaciones es que se da la alarma no solamente por la concentración que se ha alcanzado sino por un pronóstico meteorológico de cómo va a estar esa atmósfera para que no se formen las atmósferas tarde que viene intensifica o pausa la problemática yo voy a decir lo que yo opino pues y repito no es solamente el tema de Medellín pero pues abriéndolo porque aquí es donde nosotros estamos pero en la alerta naranja o en ese tema de contaminación naranja no se toman muchas medidas que se podría tomar al parecer ya las autoridades son conscientes de eso y están diciendo no pueden sacar alerta naranja y decir simplemente pues no salgan los grupos de chivo entonces ellos tienen que venir acompañados de otras de ellas para que disminuya esa concentración el tema si es preocupante claro el desconocimiento es mucho y otras cosas porque dicen que este es un asunto muy técnico muy difícil de entender pero bueno yo creo que hay unas premisas muy sencillas que uno puede aplicar desde ahí va a salir entonces una modificación según entienden ese protocolo y van a presentar próximamente un plan de descontaminación para el mar y a borrar un plan de descontaminación que ya existió pero que se supone que se está repotenciando eso es todo con la situación del Instituto de la General de Washington que es muy difícil que ha trabajado con ese montón de cosas y hay que ver es que que se viene con eso pero cuando hay una gran gran definición es que la situación está grave y cuando no hay la situación de la baja pues estoy por ahí porque realmente o sea no estamos en las noves condiciones y eso hay que aceptarlo lo que pasa es que pasa por a muchas otras cosas el tema es que no nos gusta mucho mirar esos datos tan de frente yo voy a citar algo que a mí me gusta mucho que a pesar de no pertenecer a la Iglesia Católica pero es la encíclica del Papa la encíclica laulatosis la encíclica verde que es la llamada del cuidado de la casa común esa era súper muy bien científicamente bien argumentada y el Papa arranca el Papa Francisco arranca esa encíclica haciendo un llamado por ahí y dice lo que tenemos es que tomar dolorosa conciencia de sus asuntos atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y encontrar nuestro dolor así que claro es muy frustrante uno decir que pesa salir y encontrar toda esa contaminación salir de la bicicleta y que le tienen a un grupo encima es uno de todas las cosas muy frustrantes o uno pensar en su vida o no sé muchas cosas que de verdad pueden causar dolor pero el tema es enfrentarse a eso y tiene acabadores para enfrentarse a ellos y tomar las medidas que se tengan que tomar perdón pero cuando se muestra el mapa de las 5 5 y 40 cuando los miembros están por encima entonces eso ya justifica que la alarma sea bastante amarillo a rojo ese es el tema que no funciona o sea eso no funciona solamente ustedes pueden entrar en algún momento a la página y ver todas todas las estaciones en alarma y eso no dispare inmediatamente la alarma porque es un asunto también de la prolongación de la exposición entonces hay un análisis también que dice pues cómo se va a comportar la atmósfera qué tan rápido pueden salir estos contaminantes y si van a salir rápido pues se dice entonces no hay alarma todavía y eso depende de las lluvias de la polenta eso depende de esas condiciones atmosféricas que forman lo que decía ahorita que si ya va a ser no se la estaba no se la estaba quiere decir que no hay mucho movimiento ya no deja que esos contaminantes puedan salir no hay suficiente radio que esté entrando al suelo para calentar lo suficiente para que este no tiene nada de política no es que pues es que esa es la cosa es que al aire al aire le importa un pepino o al agua le importa un pepino no estemos nosotros decidiendo hay una cosa que a mí me parece supremamente graciosa graciosa entre comillas pero que Bush dijo decía por ahí que de la ciudad de American Way of Life no negociamos esto no lo negociamos nosotros no negociamos la forma en la que vivimos pero para el campo climático le importa un pepino que Bush diga eso ¿cierto? al agua le importa un pepino que nosotros estamos decidiendo cosas sobre eso simplemente eso ocurre y son leyes naturales para mí hay una premisa muy importante nosotros vivimos muchas veces pensando que podemos adaptar las leyes naturales a nuestras leyes sociales y económicas y no o sea nuestras leyes sociales y económicas se tienen que adaptar a esas leyes naturales ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? el panorama en general es un desalentado entonces ¿qué podemos hacer en lo cotidiano con esas acciones? pues vos decías que bueno tenemos que ser conscientes de lo que compramos de lo que consumimos cómo nos movilizamos y todo eso pero bueno además de esas acciones son muy importantes y fundamentales como participar en el mundo y todo eso ¿cómo nos protegemos? pues yo salgo en la bici o yo bueno yo tengo una forma de contribuir yo compro un poco más con el cliente y eso voy a contribuir ¿qué hago yo para protegerlos o sea todo lo que nos hacía hay 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 yo aquí no puedo entender hay que comprar si usted está en una frase muy diferente pues comprar un tapabocas y un buen tapabocas porque porque no sirven tapabocas para este tema o sea hay que comprar uno que también pueda apartar tapar o parar esas partículas perdón el tema de los hábitos a ver yo creo que hay hay varias cosas como puede hacer eso es muy rápido o sea hay hay un montón de cosas por ejemplo cuando los desplazamientos por reuniones unas cosas de reuniones que es terrible hace poquito lo escuchaba que es una conferencia que decía o sea pues debería haber como un hashtag que fuera esta reunión puede haber sido un correo o sea para qué vamos a estar moviéndonos siempre a todos lados no o sea reducir esos desplazamientos parece eso tiene una cosa muy cruel es como decir pues no se mueve es que se quiere pero toca hacerlo entonces ese la teleconferencia compartir el carro o sea la gente que haga el carro compártalo por favor todo lo que pueda a uno le dicen bueno abandar el transporte público pero entonces le dicen bueno pero como hacen el transporte público si la mayor fuente de los contaminantes que son esos buses y esas cosas claro pero es que en un bus van unas 40 no sé 30 personas 35 personas o sea que por cápita o si tienen menor contaminación a lo mejor que tienen que en otro lado eso hay que cambiar porque no sé si dije pues como es como la proporción de contaminación que tenemos como ahí en el paletro o sea un 80% de los contaminantes son atribuibles a fuentes móviles acá y un 20% a las fuentes vías o sea así que no lo lo digo es que no sé si pues eso son cosas muy prácticas que no pueden hacer y que todos deberían hacer porque las empresas deberían estar diciendo ya bueno vamos a sacar nuestros planes de movilidad es mucho más estricto vamos a premiar también a esos que vengan de bicicleta vamos a premiar a esos que contan con el carro vamos a hacer un horario flexible distribuir por lo menos también en el tema de entrar un poco más tarde salir con nuestra carne distribuir esa carga contaminante durante el día que no sean peses a esos picos tan terribles que nosotros tenemos va a ser un mes que nos ayudan en el corto plazo que los necesitamos eso tiene que cumplir ya y al largo plazo es algo mucho más interesante que diga vamos a fortalecer de verdad el transporte público vamos a desincentivar claramente el uso de vehículos particulares que traerá a su vez ventajas gratisimas para todos esas ciudades no sea que no sea planeada para el carro sino que sea planeada para la gente que esas son las ciudades a escala humanas que piden la nueva forma que no se desarrollan ¿está preparado para tener ese cambio? para pensar en ese cambio como cuando uno normalmente cree que el estilo de vida de la gente y las generaciones que viene es un gran proceso nos toca o sea pero o sea desde la experiencia y desde el estudio ¿cómo podría proyectar esos cambios de tiempo en cuanto? pues ponerlo ahí en la línea de tiempo me parece súper complicado yo creo que a San Amigo la producen también una presenta por ahí y dicen que el momento puede decir de referencia a los pesimistas porque los pesimistas ya lo ven todo muy bueno entonces ellos no van a hacer nada entonces uno tiene que ser un público que es un equipo con estas cosas pero al mismo tiempo darse cuenta de que hay propuestas nuevas que están entrando y que están poniendo mucha fuerza hubiera sido muy público y tardas hace 30 años pero bueno ahorita están ocurriendo ya el tema de movilidad sostenible ya el tema de la ciudad sostenible de la reducción de la contaminación eso ya eso ya es un discurso obligado que no esté que es lo que decíamos ahora es la descomprometerse entonces si uno ya sabe que lo están mencionando tanto eso va cogiendo fuerza en la cultura va modificando esos hábitos y va pidiendo que ellos se hagan rápido si no lo hacemos vamos a tener que llevar en el punto o sea el cambio se va a tener que hacer o a las ya nos hizo a las buenas pues a las malas o a las malas ¿qué pasa con la regulación? esto ya pues supone que hay la inflación sobre esto y que bueno ya ha debido a algunos tratados y que son reales pero pues si aquí no se cumple lo que ya ¿qué va a pasar? y pues si nos quedamos de nada y si nos quedamos conscientes tiene que ver por otro lado el tema de educación a mí me parece fundamental yo lo repito porque si no nosotros también soy profesor y creo en ese ayuntamiento es que no es por medio de la educación puede lograr lo que no es por medio de la ley es mucho más efectivo a largo plazo pero claro las leyes se necesitan aquí yo no sé cuándo va a pasar pero ya hay voces muy importantes y que repiten mucho que la legislación tiene que volver más estricta con respecto a estas cosas desde los colectivos ciudadanos desde el consejo en muchos espacios ya se habla de esas más rigurías ahorita hay un plan de descontaminación ese plan de descontaminación hay que examinarlo muy bien porque hay que ver si se va a lograr lo que está prometiendo y si no pues hay que pronunciarse hay que hablar hay que informarse muy bien porque no se trata de decir por decir pero hay que informarse muy bien y empezar a participar por dentro de las elecciones que es importante porque se está algo de digamos en este momento creo que Pablo Pobre y la compañía se toma al mismo tema que pasa este encuentro que está muy bien sin embargo lo que tú dices es que es un sitio que es muy fuerte creo que esa sensación porque uno se pone a ver el ejemplo es nada más la publicidad que hay en el viento en cada paradero en las vallas es una universidad de AKT de otro tipo de carros y todo eso y hay unos capitales bastante grandes que están incentivando todo lo contrario a lo que se quiere que pueda hacer una ciudad grande y saludable para los que vivieron acá entonces eso realmente pues uno piensa que como ves a lo que se le pasa a esto pero uno piensa como que a largo plazo como que la lucha es muy desigual la lucha legislativa digamos la lucha simbólica también y la lucha económica entonces vamos acá en un territorio que pasó por acá para que la reunión pues bueno para que este proyecto siga adelante para que no se espera pero está un poco así también mejor pero esas grandes compañías y todo el tema pues hay hay un tema también que me parece sorprender primero es decir la responsabilidad de todos o sea aquí en esta nave no hay pasajeros aquí todos somos tripulaciones en la tripulación todos tienen tarea entonces hay responsabilidad en todos pero la responsabilidad es compartida pero es diferencial y claro que hay unos sectores que tienen una responsabilidad lo que pasa es que es el entendimiento mínimo de las empresas que tenemos nosotros todavía creemos que las empresas están para hacer plata claro o sea se puede hacer plata en el modelo que vivimos se puede hacer plata ahí pero las empresas deben considerar también un bien social las empresas están ahí para satisfacer necesidades y por eso es que no es secreto que cuando una empresa va a buscar esas otras cosas pues busca también un nicho con un mercado ahí entonces lo hay pues todos tenemos la responsabilidad de participar también desde las autoridades pues tiene que venir ellos son personas que están pues más actives y que están pelando por este bienestar hay que responder a las ciudadanías con congruencia con coherencia en nuestra redacción y con lo que consumimos también o sea al político trátenlo con votos con castillo con votos al empresario trátenlo con plata también con consumidores de raíz pues ustedes tienen que arreglar